Muy buenas a todos, soy Angelo y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Final Fantasy X-2 HD Remastered. Bien, en el capítulo anterior hicimos una parte de las visiones de las telesferas. Y ahora vamos a hacer la segunda parte. Vamos a hablar con Shinra y vamos directamente a la red de telesferas. Bien, en el capítulo anterior hicimos desde la isla Beside hasta la senda de la roca Songo. Y en este capítulo haremos desde el templo de Jose hasta el bosque de Macalania. Vamos a ir primero al templo de Jose y conectamos. ¡Espera que el albed se acerque! Por supuesto, nos preocupa la desaparición de Gipal, pero no necesitamos sus órdenes, podemos apañárnoslas solos. Así somos los Albed. Bueno, tenemos un diccionario Albed 2. Y mire, aquí recibimos un diccionario. Vamos a volver otra vez al Template, yo sé. Vamos a volver. Vamos a volver. Vamos a volver. Vamos a volver. En el caso de Vicknagún, el monstruo está atacando a Vicknagún, pero no tiene nada que ver con Vicknagún. Ahora desconectamos y volvemos a ir al templo de Jose. Bueno, ahora vuelve a aparecer aquí el mismo de antes. Hemos descubierto algo que no se ha acabado desde arriba sino desde abajo. Bueno, está hablando de las fosas de las cámaras de los oradores, como si algo en las profundidades hubiera arrastrado a los invocadores, a los oradores. Bueno, el resumen es que las fosas de los oradores no están hechas desde arriba sino desde abajo. Como si hubiera algo gordo en las profundidades que hubiera atacado desde abajo. Bueno, vamos ahora, volver. Vale, conectamos otra vez. Chaya, te escucho, te escucho, sí, pero vale ya, ya basta. Ya me deja de contarme tu putadita. Bueno, aquí el Albed no encuentra piezas en el desierto. Bien, vamos a ir otra vez. Aquí al templo de Jose. ¿La contraseña cuál era? ¿Cómo se llamaba ese cactus parlante? Sí, eran buenas, sí. Ya que sí, son patatas, sí, son buenas, pero mella pillé a hostia. ¡Qué asco! ¡Dame la pastuela! Dios, amor. Bueno, el cactus parlante es Marnela. Bueno, vamos a conectar otra vez. Aquí está el Albed. Bueno, han robado la telesfera. Bueno, han robado la telesfera. Esta telesfera aparentemente nos la han robado. Bueno, aparentemente, no sé. Y viene aquí, después del templo de Jose, vamos al río de la luna. Y conectamos. Bien, ¿qué pasa? ¿Está bien? ¿Dónde está el camino? ¿Está bien? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está ahora? ¡Yo! ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Bueno, lo sé, pero lo que están aquí ensayando... Y bien, voy a conectar otra vez más. Aunque me parece que por aquí, por esta zona, no habrá nada... No habrá nada interesante. No, 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 no. Uff, pues nada, están corriendo por ahí. Venga, una última vez. Y aquí parece que están aquí de reunión. Bueno, ya hemos acabado con el río de la luna, tampoco es que haya nada, aparte de que Toblin no está. Y vamos aquí a Wadosanam. No, no, no. Bueno, vamos a esperar a que Ormi hable. No, no. No encontrarás nada. Dejame saber. Bueno, pues Ormi está preocupado por Leblanc. Y bien, después de hablar con él, vamos a desconectar. Bueno, vamos a conectar otra vez para ver si hay más cosas. Bien. Bien. Pues bueno, los guardias están ahí. Bueno, vamos a ver si hay más cosas que hay que hacer. Y Lugos, también. Él no ha reportado. Bueno, si no llegan nunca. ¿Qué piensas que nos va a pasar? Tal vez Ormi va a pasar, y cambiaremos nuestro nombre a la Ormi Syndicate. Si eso ocurre, voy de aquí. Sí. Leblanc es el único motivo que todos están aquí, realmente. De hecho, me gusta. De hecho, me gusta. Si queríamos ir a la Syndicate, no tendríamos ningún lugar para ir. Tienes que ir y romper el lugar que tenías que vivir, ¿verdad? Y el Dandred, el Wimpf de Vumufshid Yusuna. Bueno, yo me quedé y deserté los cruzadores durante Operation Meehan. Mi gente de casa todavía piensa que me maté heroicamente en la batalla. ¿Cómo puedo volver a ellos ahora? ¿Quién era para nos llevar, y hacernos cuando nadie más haría? Leblanc. No preguntas. No. 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 Si saben. Sí. Sofa. Así. De la búsqueda, Los rayos. Bueno, ya no era de los rayos, que tormenta que no para. Ah, mira, un chocobo. ¡Ah! ¡Un chocobo! ¿Quieres encontrarlo? ¿Puedes hacerlo? Sí, con mi nueva invención, el Chocoporter. Y ahora desconectamos. Y bien, ahora vamos a conectar de nuevo con la llanura de los rayos. Que diría que también se podía capturar otro chocobo más. Bien, este chocobo interará por la izquierda. Ah, míralo, ahí está. ¿Qué ha pasado? Uh, ¿el chocoporter está en el fritz? Bueno, se ha estropeado el... El chocoportor. Y voy a ver una vez más. Nada, la telesfera está estropeada. Bien, vamos al siguiente sitio, que es el bosque de Macalania. Y haremos aquí en la entrada del bosque. Y conectar. Y conectar. engodas, y hongos. Mantén 찾 cannons de Macalania. Y eluche de Macalán para la cancerscule... Es una vez más de dos. Se quedan retrasando y piantadas. Entonces pasa con ella. Ya lo puedo dormir. Va días más bien. ¡Horred que viene El sogarosta! Maja tarde, ya está dentro. Espero que gereja ubicación de Macalania imminent. Durante nuestros sueños, la fecha se habló. Spira se mueve, se mueve y se mueve. Un peligro está dentro. Ahora se ha ido y nosotó. Este sueño horrible, ¿qué podría significar? La fecha que protegió Spira... ...no es imune a las fuerzas de destrucción. Estas bosques, también, van a morir. Y nosotros, junto con ellos... ...el gran poder que habita debajo de la tierra... ...es Vengnagun. Bueno, después del sueño de los músicos, vamos a... ...a desconectar. Y vamos a conectar otra vez con el bosque. Bueno, aquí tenemos una conversación entre los dos jugadores. Bien, esta conversación... ...bueno, esta escena cambiará dependiendo si hemos detenido el ataque... ...si hemos conseguido detener el ataque ronzo o si no. Si lo hemos conseguido detener, tendremos esta escena. Y el mejor porcentaje para el 100%. Y si no conseguimos detener el ataque ronzo... ...aparecerá un ronzo por aquí, por la parte de la derecha. Y se encenderá... ...se encenderá el cielo y empezará el conflicto. Y luego, al volver... ...sólo quedará un guado superviviente. Vale, vamos a volver. No hay nada más que hacer en el bosque. Y ahora, después de esto, nos vamos aquí... ...al bosque, en la casa del viajero. Y vamos a ver qué tal le va a O.A.K. Bueno, aquí está O.A.K.A. ¡Hola! ¡Oh, Waka! ¡Waka aparecerá si le hemos pagado aquí sus deudas! No es tan bueno, en realidad. Eh... No hay nada más fiendas alrededor de aquí. No veo ni clientes de todo. Pero decidí estar por mi barco, y estar por mi barco, lo haré. Solo tú, mirad. Voy a ser más grande que entonces. Todas las agencias de viajero en Spira serán operarán bajo el nombre de O.A.K.A. ... Todas las agencias de viajero están operarían bajo el nombre de O.A.K.A. Bueno, nos ha explicado los planes de futuro de su tienda. Vamos a desconectar. Y conectamos otra vez. Y conectamos otra vez. Y bien, otra vez conversación con Oaka. Bueno, parece a mí que no... que no vienen ningún clientes. A ver si está en el puto culo de Spira, no sé. Pues nada, otro día más sin clientes. Bueno, vamos a volver. Bien, vamos otra vez a la casa del viajero. Conectamos. Bueno, esta vez ha salido antes. Ya ha sido un año que se fue. No se sabe quién. Bueno, volvemos otra vez al bosque de Macalania, en la casa del viajero. Vamos a conectar con la casa del viajero. Vamos a conectar con la casa del viajero. No se sabe. 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 ¡Pero no hay que verlo! ¡Pero no hay que verlo! ¡Pero no hay que verlo! ¡Ah! ¡Eso es para ahora, Wexham! ¡Pero no hay que verlo! No. 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 Es difícil volver a casa como esta después de un año de tiempo. No, no. No, no. Si mi hermano todavía está malo. Mira, le ha salido aquí un barbúd. Vale, vamos a hacer un par de conexiones más con la casa del viajero del bosque de Macalania. Bueno, aquí está el barbúd. Parece que está empujando aquí la pared. Me está aquí envistiendo. Mi casa del viajero. Bueno, una vez más. ¿Y un flan? Un flan blanco. Un flan blanco. Mira, ahí está. Lo tenemos ahí puesto. Bien, bueno, vamos a volver. Ah, no. Bueno, hemos visto información y ha aumentado, me parece, el porcentaje del juego visto en un 2%. En un 1 o 2% hemos subido. Vale, vamos a guardar la partida. Guardamos aquí. Y bien guardado. Y bien, y con esto lo vamos a dejar aquí. En el próximo episodio haremos las telesferas que he dicho antes. Pues bien, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros si no lo habéis hecho, y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Adiós. Adiós.